Muy buenas amante de la acción y el gatillo fácil. DMZ se está convirtiendo en una auténtica jungla en donde los jugadores son cada vez más tóxicos y también más tramposos. En esta ocasión nos encontramos con uno que intenta llevarnos a una trampa tras añadirlo a nuestro equipo para acabar cambiando de bando después. Por suerte, no le funcionó tan bien como pretendía. El aumento de los cheaters es algo patente y cada día hay más gente que parece que tiene la habilidad de saber dónde está todo el mundo en todo momento y de acertar todos los disparos a la cabeza. ¿Cuál es tu experiencia en DMZ? Te dejo sin más con nuestro video gameplay. No olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves, puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! ¡Cámara de buceo! ¡Soy a saco! ¡Objetivo principal destruido! ¡Lida al secundario! ¡Ya le das tú, David! ¡Al objetivo eso! Pues en cuanto me folla, los bots que hay, sí. Eh, mire, hay una tienda ahí al lado. Vamos a pillar... De paso... Si me cubrís, casi os lo agradezco. Yo estoy contigo. Si es el que va por fuera, su puta bola. ¡Protegedla y confirmad la detonación! ¡No! ¡Ah, que era un jugador, coño! ¡¿Qué cojones?! ¡Perdón! ¡Vienen más, eh! Creo que van a venir más jugadores. Vale. O sea, te mataste a un tío sin saber que era un jugador. A ver, se estaba replaqueando. Instintivamente lo vi, pero... No me da cuenta. Dejó algo de blindaje. Estaba solo. Ah, pues mira, que majo que nos ha dado blindaje. Uy, como muy bien. Ahí. Y me están disparando, eh. Jugadores, digo. ¡Pero nos están dando cazas! ¡De coña! Eh, marcó un jugador, el otro. Y va a poder ir. Sí, nos están dando cazas. Hay un pelotón de operadores enemigos cerca de vosotros. Sí, yo tengo los de transmisión. Hay un pelotón cerca. Ya, pues, de coña. Eh, si nos hacemos parte... ¡Cimiento enemigo! Hay un jugador ahí. Ya no lo veo. Ah, vale. Yo no veo nada, eh. Pero supuestamente debería haber. Joder. ¿Dónde vais? Cerca otra vez. Enemigos cerca. Pues vamos a hacer lo que teníamos que hacer. Vamos. Vamos a hacer la cueza esa que marqué. ¡Me están dando! Se han alejado otra vez. Ultra 1. Han abatido a un compañero. ¡Vale disparando! ¡Joder! Y no lo pillo por los pelos. ¡Al suelo! UAV avanzado. ¡Estil desplegado! Lo tiré al suelo, eh. Estaba ahí. Me muevo aquí. No está mal esta arma. ¡Vamos a lo nuestro! ¡Vamos, rápido! Sí, nos vamos a sacar. Tienes que matarnos. Vamos a lo nuestro. No están ni cerca. Y date cuenta que el tío se ha unido al otro bando. Por eso lo decía, más que nada. Porque lógicamente el tío iba con un grupo. Atención, Ultra 1. Hay operadores de enemigos cerca de vuestra posición. Vale, está disparando justo encima nuestra el... Vale, ¿veis? Ahora los vemos todos. Sí. Hay uno ahí en el laberinto ese. Hay uno ahí. Ultra 1. Vemos operadores de enemigos cerca de vuestra ubicación. Sí. ¡Saltó! ¡Saltó! Sí, se tira. Sí, se tira, se tira. Y había otro por aquí, creo. UAV, abandona la zona. Se acabó la UAV, así que tened cuidado. Movámonos, porque saben nuestra última posición conocida. Un poco acojonado. Ah, joder. Y bajáis. Ah, es que era por ahí y por dentro. Joder. Os digo salir de la ubicación conocida y os quedáis en el mismo puto edificio. Para salir del edificio, pero por abajo. Joder. Para eso saltas, coño. Es más rápido. Ultra 1. Hay refuerzos hostiles en camino. Ultra 1. Aquí jefe. Le han... Explosivos. Hay que... Sí, hay que buscarlo. Escaleros. Sí, suena arriba, la verdad. UAV, activadlo, si es. Tengo al REM. Desactivando. Dios, menos mal que habéis... Tiro a caja. No me creo que este es como un salvo. Ultra 1. Explosivos desarmados. Llevado al rehen a un punto de extracción. Dios, cuánto es eso ahí. Ultra 1. Helicóptero de extracción en camino. Llevado al rehen a la zona designada. Y lo lleva. Pepe, tienes que estar. Venga, yo, yo. Pero ponte las placas, ¿no? Sí, lo hubiera estado, además. No me deja... Sí, lo puedes tirar al suelo, ¿eh? Sí, estaba mirando con qué botonera. Ahora, Efe. Aquí no me lo deja en todos lados. Vale, hay que ir ahí. Pájaro de extracción marcada. ¿Dónde es? Allí. Lo malo es que Pepe no puede saltar desde la azotea. Pues hay que ir andando. Vale. Vale, ya estamos. Primer piso. ¿Listos? Sí. Vamos. Me abrió la puerta al puto bot. En la cara. Qué educado. Hombre, lo abrió con un arma. No sé si educado es la palabra. Tampoco sé si es la mejor quest para hacer en este. Formada. Este, pero bueno. Sí, la verdad. No sé. Pepe, tú corre. Yo corro todo lo que puedo. No parece que haya nadie. No tengo muy claro. Si lo tiraste, o sea, si se te cayó, o fue un planquita, coño. Ambas. Ya me imagino, ya. Mira.